Carnaval yo quiero, el verano entero, el verano entero, el verano entero, en la era de la doctora Y el pura vida, carnaval yo quiero, el verano entero Pura vida, carnaval yo quiero, todos mis fiesteros Y el pura vida, carnaval yo quiero, el verano entero Pura vida, carnaval yo quiero, todos mis fiesteros Oye mami acércate un poquito, dime que quieres de esto más que yo te invito Bailas muy bonito y necesito enseñarte a ti como se baila Sabrosito, el pura vida es una delicia, baila pegado con un poco de malicia Lo baila Alicia, Karen y Patricia, para ella no existe baile sin caricia Sin caricia, sin caricia Y el pura vida, carnaval yo quiero, el verano entero Pura vida, carnaval yo quiero, todos mis fiesteros El pura vida, carnaval yo quiero, el verano entero Pura vida, carnaval yo quiero, el verano entero Pura vida, carnaval yo quiero, todos mis fiesteros Y ahora hay que gozarlo de noche y de día, que viva la fiesta y que viva la vida Para que lo baile tu abuela la mía, dando media vuelta con la mano arriba Muevelo, sacúdelo, que las venas se van bailando Ya llegó el discípulo, siente el ritmo bien bacano Pura vida, carnaval yo quiero, el verano entero Pura vida, carnaval yo quiero, todos mis fiesteros Pura vida, carnaval yo quiero, el verano entero Pura vida, carnaval yo quiero, pura vida Pura vida, carnaval yo quiero, todos mis fiesteros Chao, ya callao, ya callao, el verano ya llegó Ya callao, ya callao, y con el discípulo Ya callao, ya callao, el verano ya llegó Ya callao, ya callao, y con el discípulo En la era de la victoria